Un nuevo espacio cultural que tiene la ciudad de Paraná y que surge por el esfuerzo de dos colectivos artísticos que tiene nuestra ciudad con un gran prestigio y sí que han hecho un tremendo esfuerzo. Yo vine el año 2018, 2019 a visitarlos y esto era nada más que una idea, una casa muy antigua. Y bueno, siempre uno propende a acompañar a todos los que hacen la cultura. Sabemos que la cultura es un derecho, que el Estado tiene que estar para darle sustentabilidad pero también nosotros concebimos a la cultura como una industria cultural. En esta visión de siempre trabajar para lograr la diversificación del perfil productivo de nuestra ciudad vemos oportunidades en las industrias culturales para que los que hacen cultura, los artistas también puedan de alguna manera vivir del trabajo que hacen. Así que el Estado tiene que acompañarlos y bueno, ese es el objetivo que tenemos. Felicitaciones a Silvina, a Cristina, a todos los que han trabajado durante todos estos años para tener un nuevo centro cultural aquí en nuestra ciudad de Paraná. Bueno, este es un nuevo espacio que conjuntamente con el grupo Metamorfosis hemos trabajado para dejarlo de punta en blanco para todos los paranaenses. Un espacio donde va a poder circular el imaginario paranaense, donde van a haber obras de teatro, presentaciones del libro, un encuentro cultural, un hermoso proyecto y bueno, no nos queda más que invitarlos a partir de ahora a que los paranaenses vengan y conozcan el lugar. Dos años y medio. Estuvimos trabajando desde el inicio, esto era una vieja casona y la transformamos entera. En distintas etapas, con colaboración de un montón de personas, logramos hoy hacer este centro cultural que espero que perdure por mucho tiempo en la ciudad de Paraná. Para nosotros es una gratificación enorme y también sentir el acompañamiento, no solamente de las personas que están gobernando en este momento, sino de todo el acompañamiento de todas las personas que nos han ayudado a que esto sea posible, que esto se haga realidad. Así que la verdad que hoy estamos absolutamente contentos, emocionados por abrir estas puertas porque hay un montón de amigos que nos están acompañando hoy a pesar de lo difícil que ha significado todo el periodo de la pandemia para todos los que hacemos cultura, para todos los artistas, ha sido un periodo muy difícil. Sin embargo, bueno, nosotros a puertas cerradas hemos tenido esta posibilidad enorme, inmensa, de poder seguir trabajando y para que este lugar sea posible para abrir a todos los paranaenses, a todas, a todos que puedan venir y que puedan disfrutar de todo lo que va a acontecer en estas salas, tanto en esta grande como en la más pequeña, como en este patio que también es donde tenemos pensado actividades. Vamos a tener, van a tener la posibilidad de verlo a través de Instagram, tenemos la dirección de Instagram es casa.boulevard o a través de nuestro Facebook, que es Casa Boulevard Espacio Cultural. Así van a poder encontrar todas las actividades que están previstas y que ya comienzan desde marzo.